En esta ocasión, vamos a continuar con lo que son las misiones, vamos a ver si podemos completar lo que es este, las misiones, lo que son las tres victorias restantes para el próximo sobre de excellent, y la misión del día de hoy corresponde a utilizar dos hechizos rojos o blancos, entonces vamos ahorita a revisar que es lo que podemos usar para completar esta misión, por lo pronto, vamos a ver lo que es nuestra sección de mazos, ayer estuve explorando un poquito con nuevas ideas, lo que fue un mazo de merfolk azul verde, el mazo ya que un poquito más estable del azul negro de zombies, y pues nos pide que veamos algo con rojo, o blanco al mismo tiempo, vamos a ver que tenemos en el mono blanco, por así decir lo que está ahorita, gatuchos, gatos sagrados, boat service, martín, es uno de tokens, tiene una muy buena curva en estos momentos con lo que hemos obtenido a lo largo de las partidas recientes, podría ser una muy buena opción para intentar completar lo que es este, la misión del día de hoy, e intentar perseguirlos, las victorias faltantes, vamos a ver si no tenemos algo más que podemos usar para esta combinación, vamos a revisar el mono rojo, este me gustó mucho en su momento como estuvo quedando, no? está poniendo dañitos ligeramente, y se tiene un poco más, más de gasolina para poder utilizar con este mazo, solamente todavía no conseguimos suficientes recursos para un muy buen mazo rojo, bueno lo que tenemos este debería ayudar un poco a sacar adelante, vamos a ver también lo nuevo que hemos obtenido, color rojo, vamos al tiempo, vamos a meter el tercer par de spray, nos falta los lightning strikes, vamos a meter el tercer par de spray, nos falta los lightning strikes, vamos a meter el tercer par de spray, es una muy buena mítica, glory bringer, aquí estáis la gloria, districción, chosmo, candéronito, realmente no tenemos un solo asistente, quita volver más cosas, lo que sea todo el más, pero podremos utilizar este par de spray, y probemos primero uno y uno, vamos a usar primero el rojo, bueno... es una muy buena, una mano muy buena, tenemos acceso a tres tierras, Daño directo hacia el campo Forerunner of the fire Dream blow Vamos a quedarnos por mientras con esto A ver que podemos lograr Solo hay que rogar que no nos toque Contra dinos, que ya sabemos que los dinos Se benefician demasiado Por parte de lo que son los Los daños Miniatura Esperemos que Salga bien Es un momento de la partida Bueno, es un color negro Esto es interesante Ya que al parecer se trata de Exploradores Vamos a dejar que nos haga un pequeño daño Ese El problema va a ser si utiliza algo verde Para darle a explorar HREOM Entonces son piratas Del caribe Vaya, vaya, vaya Es posible Que tengamos Una carta muerta En estos momentos en la mano Toma de cañón Nada fría Fiera Veamos que sale de esto Si, tenemos un pequeño problema Nomás tenemos tres tierras Para mejorar Esperemos que Lo que nos de Shake the Foundation Sea una tierra O asignar el proceso De obtener más tierras O si, déjanos que Déjanos que Algo me dice Algo me dice que El Molo Puede morir En el próximo turno Pobrecito lagartilio Pobrecito lagartilio Oh, vaya Ya veía Venir ese lightning strike O es Magnespray Curiosamente No Decidió no Hacer nada Procedemos a intentar Soltar un Latigazo De Este lagartijo Aquí aprovechamos Bendito es el progres Y sobrevivió Nuestro lagartijo Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho ¿Qué es lo que Tramará ahora Nuestro oponente Tiene acceso a Robo de cartas Acelerada A cruce de dos vidas Cuatro manos negros Uno rojo disponible Que gasto su rojo disponible Y aquí Y aquí Llega solo negro Disponible Le quedo Bueno Negro No sé ¿Qué Postero Nerd Yures Oh, vaya 3 menos Y una criatura Mori su turno Interesante Eso Va a doler Va a doler un poco Este golpe Que no hace O quizá No No es pirata No, no es pirata Es una especie De buitre Entonces Creo que sí Puede recibir El daño De la cañón Nada Fiera Entonces Vamos a ver ¿Puedo tener Algo en la mano Para Para responder La verdad Es que ya No me hará daño Pero la amenaza Va a seguir presente Entonces Sí Va a ser un poco El dioroso Esto Y sigue Bajando vida Es mejor Para mí Más en estos momentos Vamos a empezar A causar Daños Puntuales Podremos De ese pajarraco Y esta vez Se vivirá Muerto Completamente Daño Recibido Por Magma Spray Si la criatura Muere Este turno Se va a exiliar Oh Sí Sigue Gastando Vidas Sigue Gastando Vida Ya Tiene Exceso A 7 De Mata Pueden Hacer Cualquier Cosa Estas Alturas Del Partido Combo Continuar Otra Lucio Kerral Un Un Facado Mal Not Tiene Un 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 oh si sigue perdiendo vida más vida, más vida, más vida es cuando tienes 5 o menos le da pide igual a la resistencia de una criatura sacrificada oh si adiós arquero fue bueno mientras duró y vamos a ver que procede ahora con sus jugadas pues también necesito una tierra para poder tener respuesta ante un posible el Dali de su lado que va a jugar, que va a jugar entonces ¿cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vamos a dejarlo que no resuelvan ya que vimos que pase ese pequeño daño yes necesariamente ahorita tenemos que hacernos de sus criaturas ahorita él podría hacer algo para intentar no lo hizo él lo que podía haber hecho era pagar por las dos vidas del Bloodfest una vez transformado utilizar la habilidad todavía con con mi hechizo en el stack para sacrificar al el Bondpiker para poder recuperar aunque sea dos puntos de vida y salvarse de cualquier posible amenaza pesada que pudiera bajar yo en los próximos turnos por lo visto se quedó sin criaturas entonces debemos aprovechar son los codos de desert como amo esta carta un poquito de daño solamente por existir vamos a dejar a Forerunner of the Empire vamos a buscar a nuestros amigos dinosaurios por lo que sea el escupidor fue otra vez el bug del del doping entonces pasamos a terminar las posibilidades en este momento son inmensas actualmente está cazando los rayos en las amenazas de los menores se transforma su Bloodfest seguramente haciendo referencia a los Camasots los demonios porciélago mayas es Peter en el campo no está bonito este raptor el escupidor es como el que sale en la de Jurassic Park 1 que mata al gordito cuando está intentando escapar con los embriones de dinosaurios de la isla vamos a ver ¿qué está tramando? ¿qué está tramando? ah si tiene ascensión tragos un pequeño golpe de dos sacamos nuestra bomba mayor el peje lagarto el tali el tali la tormenta primordial criatura legendaria dinosaurio anciano cuando la tormenta primordial ataque exiliamos el tope de liberidad de cada jugador luego yo puedo castear cualquier número de hechizos que no sean tierras que no sea tierra que sea de esta forma sin pagar su costa de mana y se pasó de transa con eso no sabía tiene que estar asegurando eso fue demasiado anticlimático estamos emocionados por bajar al superpeje pero pues todo se acabó con Walt Frank hicieron caminar por la plancha un dinosaurio primordial no tiene nada de lógica como va un dinosaurio enorme a caminar por la plancha está topdequeando todo lo que me hace daño el condenado está topdequeando todo lo que me hace daño bueno mejor para nosotros estamos gastando más hechizos para completar la misión del día ya llevamos 11 al parecer 12 con el pequeño que tenemos ahorita en campo raptor dientes de aguja le está saliendo todo el topdeck a este coate realmente lo vamos a Vamos a conservar Eso posible Estoy casi seguro Que le va a volver a salir algún Destructor de criaturas Tristemente para él Se dispara como quiera El Hatchling Me deja mi lindo dinosaurio 3-3 Con habilidad de arrollar Pero en serio Que suerte le está saliendo Todo el El Dove Deck Lleva cuantos hechizos 1, 2, 3, 4 Lleva 6 turnos De estar utilizando Remoción Directa Así anda las vidas o no Procedemos a atacar Y a bajar sus puntos de vida Lo más Que se puede En este momento 7 turnos Topdeckeando Mata criaturas ¿Qué cosas no? Propia Escamilla Me tiene 3 de vida Un cuarto Lightning Strike Me mata Tercero Y ya van 2 Que gastar Próximamente ya completamos La misión Diaria Es por si Me ayudan A ver Es que sigue Estando Demasiada presión En estos momentos El primer error Que se comenta Se lleva todo Entre las patas Cerca Somos Se mueren No es que sacrifique a uno Para O sacrificó Para robar vida Está muy confiado De su victoria Posiblemente Le habrá hecho Algo como eso Arriesgamos Ciclamos Cuando entras Si hay un desierto En el campo O en el cementerio Puedo hacer que De 3 daño A la criatura Esto ya se puso Demasiado El primero Que le salga Algo para matar A la oponente Gana Ya se volvió Una Una carrera De Topdex Y efectivamente Le salió El Lightning Strike Con el que me mataron Fue entretenido Si Estresante También Chimos oro Al menos Y ya que Terminamos La misión Del Paso Pues vamos A seguir Vamos Vamos A probar Zombies A seguir Utilizando Nuestro Nuevo Miembro Del equipo El dios Escarabajo Si Deciré Tener la suerte Del juego Físico Que tengo En el juego Digital Empezamos Con Tres Tierra Recurriendo Counter Poisoner Si Esta es una Moda Muy Muy jugosa Dependerá Con que Estén Jugándolo Con el Diabano Vamos a ver Vamos a ver Si toques Tiempo Si toques Tiempo Parece Son Charales Mis viejos Amigos Ya no puedo Comer Las apariencias Considerando El mazo Que nos Tomamos Ayer De Cuatro Colores Tokens Que hacía Todo Gato Una Tender Shud Drier Que ponía Gatos Zaprolines En serio Un gato Zaprolines Bueno Hay gatos Dragones No puedo Fijarme Pero Gatos Zaprolines Que onda Con eso Vamos a ver Cómo se desarrolla Esto Tenemos acceso Ya sea A un Couter O a una Carta Adicional Por parte De la Manifestación Bien Veamos Que es Lo Que Procede En esta Partida Tiene acceso A doble Verde Doble Azul Puede Ser Cualquier Cosa O No Muy bien Esa es de las mejores opciones que hay disponibles en Azul Por el consumo de mana podemos hacer Scry y robar carta Están muy Ya se visita la carta originalmente Es una reimpresión Es de esos tipos de hechizos que se les llama Cantrips Por la carta original con una habilidad similar de robar carta nada más pagando Para nada Más que este el plus que nos da es que podemos ver que es lo que vamos a robar And No LOL Ok Cuenta moneditas Y la carta es Parado de Ingluter Raid Al comienzo de tu fase final Si te casas con una criatura Puedes robar una carta Si lo haces descarta una carta Y estamos a dos Victorias más Del Sobre Número dos de esta semana Bantano Desierto Muy buena mano Nos la quedamos Ok vamos a ver Tenemos que prepararnos Con su ciclo Fue genial que añadieran creaturas con ciclo de un solo color Que es una habilidad que a menos de que tengan Mimble Destructinist No puede ser Llegada Y pues vamos a robar nuestra carta Adicional Hablando de Hablando de De los Destructinist Aquí está Viendo pajarito Me encantó como la mayoría de los Y que es la Que es la Nombre que le dan a este tipo A la raza de Pájaros humanoides En maíz Tienen cabezas como de Gurria Muy Acorda lo que es la temática Egipcia Vamos a ver Que es lo que tiene Conocimiento es poder Y añadieron la función para poder ver Campo y mano al mismo tiempo Este de momento La amenaza más grande Sería la creatura más próxima a bajar Que es el Cropit Le podría regresar en todo caso al campo Al Y sería un poco problemático En momentos más largos De la partida Vamos a robar cartita Aún si se muere por el Magma Spray La función de este chico de aquí Es darnos cartas por Dos manas Y quitarnos un punto de vía En el proceso Dejándonos Para rayos en campo Vamos a ver Vamos a ver si me permite Conservar a mi amiguito Mientras me deje robar mi carta No tengo problemas Es bueno Lo visto no Paso aquí nada Tres manas Tres manas Sería jugoso Y demasiado Precambientar Forzar la carro Seguramente El hecho de que Esté En tanta vida No No lo va a permitir No se mete el próximo turno Que ya tendríamos acceso a Dos Tres Cuatro Seis Sería un X de cuatro Podría ser Podría ser Vamos a ver Primero Que es lo que intenta hacer En el sector No lo ponerte Ya puede bajar El ángel Va a bajar El ángel Aquí esperamos Aquí procedemos A esperar Podría flashear Al pichón Para que intente Bloquear el madrazo El ángel Dejese caer Compadre Ok Está la amenaza De esta cosa En mano Vamos a dejar Que pase El golpe Cuánta calma Cuánta tranquilidad Cuánto suspenso Cuánto suspenso Cuánto suerte 3, 4 vamos a hacerlo de 4 a ver que es lo que va a decidir son 12 de vida, muy buenos el problema es que esta cosa va a ser una molestia hasta que no consigue algo para deshacerme de ella es un efecto que gaste el rojido vamos a ponerle su pizquita eso significa que el turno que sigue te muere es ángel de la condenación vamos a acabar el turno vamos a ver el golpe va a pasar, si, pero estaremos preparados preparados para lo que sea vecino ahora que si me sale otra tierra en el próximo turno por el momento vamos a ver si podemos vamos a aguantar el siguiente madrazo del ángel llegale, llegale, llegale no lo probamos no es lo que esperaba, pero bueno, le damosle a Dios al ángel de la condenación ya nos estoy batizando lo suficiente ah, vaya con que desastraemos bien, esos 4 de daño ah, la tierra que faltaba hace rato vamos a ver si sale está confiado que va a poder darme con un crop vamos a ver vamos vamos a vamos a vamos a vamos que siga resolviendo los atacantes procedemos a empezamos a bloquear sacrificas a tu criatura y va a cometer un error muy grande 3, 4, 5, 6, 7 perfecto al volador ahora que si les sale el changuito ya me morí es que hay más chula ciclamos ciclamos 1, 2, 3 campeón de los momentos rompamos dos cartas luego descartamos una 2 pasamos a fase de combate regresamos a la manifestación build que ahora es una 7-4 con prisa se va a atacar con ambos a matar bloquea lo que está muerto victoria nuestra carta por victoria es trono del dios faraón esa serviría mucho si tuviera acceso a cartas de de Kaladesh ya que lo que es la función de los vehículos con la habilidad de crew permitía tener cantidad considerable de criaturas giradas al final de turno con los cuales podíamos causar daño considerable gracias a ese trono muy buena en serio la función de estos bueyes es llenar cementerio suficiente para alimentar el regalo del dios faraón y con él poder hacer las cosas locas como las que hemos ahorita que nos salvaron del trasero de morir feamente tenemos turno vamos a robar dos cartas al final de esta parte de esta parte rojo blanco es un más parecido al que estamos peleando con ahorita que están muy muy pronto de estar usando mazos agresivos más cartas más cartas hasta ganas me dan de armarme el paso similar a este el estándar, tengo acceso a varias de las cartas clave de esta menos el dios escarabajo, tristemente pero podremos ver como modificar la situación tengo acceso a un par de regalos del dios varón y lo dejamos que resuelva atacará o no atacará resuelvemos hacemos bloquear y antes de daños le damos un pequeño push para que se lo lleve entre las patas y regrese dejando mucho bien el camino no hay que dejarle nada en el campo disponible chupacabra llévatelo y pues vamos a dar un pequeño golpecito de tres nada más sencillito chupacabra y chupacabra hacerse de cartas vamos cartas center un poquito de daño adicional chupacabra el chido de esta es que la deja exiliar por completo la manda a volar a freir espárragos tranquilamente la desventaja es que cuando se va pues le pone un un token 3-3 al oponente pero es lo de menos es lo de menos por ejemplo y con el siguiente vamos a ver acceso a grupos muy divertidos ¿se acuerdan al chupaterio? 1 2 3 4 posiblemente 5 posiblemente 6 y posiblemente 7 ya vamos a poder hacer cosas locas resuelva solo es una canción pero acá vamos cartas y les quedamos que queremos llevarnos ese gatito con nuestra hoy son ¿se acer coraz toman yобраз que no ¿se acer깐? 1 Chup Emergen busque escarte esc Intentamos mówi San positivo sino más que nada para accesar rápido posiblemente al dios escarabajo por si al señor se le ocurre bajar el upgrade erosional vamos a ver qué es lo que hace vamos a ver, se está tomando su tiempo vamos a bloquear ¿puedo sonar? vamos a bloquear ¿es que estamos? ¿verdad? ¿o no te traería la upgrade? vamos a bloquear tomamos el regalo del dios faraón y nuestra captura murió sin decir ni siquiera agua vale es así claro vemos que tanto está pensándole el oponente es una muy buena carta mucho coste, mucha inversión pero con el la puerta de la otra vida esa inversión se ve lucida considerablemente vamos a pasar pase de combate por supuesto que sí ponemos ahora ponemos otro nuestro propio toque eterno en este caso la chupa cabra que va a chuparse al gato y pues procedemos a atizar con zombies tú la toquen zombie cualquier cosa lo que tienen de usar pues ya tenemos acceso al cáncer victoria subimos de rango perfecto vamos a ver nuestra carta historia paladín la sangre entre el campo de talla con un control más más uno por cada criatura que ya ha muerto esto sobre y nuestros monitos vamos a ver las la sorpresa que nos dio el día de hoy este sobre 48% vamos bien promet for honor of the heroes comodín de incomún alma de las rápidos bombarda vuelto de triunfo y finalmente uy 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 dear fleet dark devil snapcaster rojo primero es first strike cuando entra al campo de batalla exilia el sorcery o instante se encuentre en un cementerio oponente puedes castearle este turno y puedes usar mana de cualquier color para apagar este hechizo si ese hechizo puede ser puesto en el cementerio este turno se exilia en su lugar reverse snapcaster mage esta muy buena carta pues fue bien muy bien vamos aquí ha estado jalando bien el mazo vamos a ver vamos a ver las cartas que tenemos que han estado usando de coste 1 nada más tenemos lo que es el estamina sobrenatural le da más 2 más 0 una criatura y cuando muere regresa al campo bajo el control de su propietario girado ese nos ha servido más que nada para aprovechar la habilidad del dometicenter el freebooter o en su momento con nuestra querida amiga la chupacabra ya que son habilidades que se disparan al momento que entran al campo de batalla con esto si se mueren pueden llevarse tranquilamente entre las patas a lo que sea que estén bloqueando si mueren regresan y nos permiten utilizar su habilidad de manera reciclada por ejemplo destruyó una criatura que fue lo que pasó hace rato que intentaron matarnos la chupacabra le dimos no es cierto fue con este sujeto lo intentaron matar se murió pero no pero sobrevivió por así como la ratita de la cerigüeya de la era del hielo y en el camino se trajo un zombie 2-2 al campo la silo el silo que nos da la cartita cuando entra por eso de pocharnos un poquito de nuestra vida freebooter la freebooter que nos permite quitarle una carta de mano el juego y pues la chupacabra que ya conocemos como le gusta tragarse los criaturas enemigas por su parte también podría funcionar con la champions ya que cuando entran nos permite robar cartas iguales de poder gracias a bueno no es cierto con su habilidad no robaríamos las dos cartas adicionales sin embargo robaremos nuestras dos cartas por su fuerza y descartaríamos dos cartas bueno reciclaje de manos podemos decirse tenemos en los de dos manas lo que es la poisoner con la habilidad de flash poderla castrar incluso al turno del oponente death touch y cuando entra la criatura atacante pirata que controlas gana más 1-1 y gana toque mortal sin embargo este tipo lo estaremos utilizando más para defensa como lo vimos en las dos partidas anteriores el dissenter condenado que es como el doom del travel estoy viendo un patrón cuando una criatura humana tiene doom en su nombre significa que cuando se muere deja algo en el camino en el caso del traveler que es el de inistrad que es una criatura blanca cuesta 1 nos deja un espíritu blanco 1-1 el legionista silo de la legión del crepúsculo cuando entra al campo de talla robamos cartas perdemos una vida la freebooter que ya explicamos la secret square para irnos más o menos preparando caminos ya sea para acelerarnos robar cartas de tierra o en su defecto mandar alguna criatura que podamos aprovechar con el núcleo de la baraja para regresarla más adelante en la partida manifestación vil gana más 1-0 por cada carta con ciclo en nuestro cementerio su propiedad es la ciclo necesitamos checar cuantas tenemos con ciclo 0 2 con él 3 con el obstinista 4-5 con la iluminación 6-7 con la bestia enmohecida 8 con la serpiente del río 9 con la serpiente del otro río de hecho se dan cuenta es básicamente la misma cosa nada más que o colores impretidos unas de primalmente azul con rayas amarillas y esta es amarilla con rayas azules y pues lo que son el desierto de este cuate si logra entrar al campo por habilidad propia por su propio casteo o por habilidad por ejemplo del dios faraón digo del regalo del dios faraón o del escarabajo se vuelve una cosa horrorosa ahorita lo más bajito que lo vimos entrar fue con un con un bono de más 3 más 0 entró como una 7-4 pudiendo incrementarse me tocó una partida incluso bajarlo como una una 12-4 que básicamente en el momento que entró el oponente se dijo sabes quién cobra y muere y aceptó la derrota y en lo que es en las de 3 manas tenemos lo que son el campeón champion of wits una bruja naga cuando entra robamos 2 robamos cartas igual a su poder si lo hacemos descartamos 2 cartas podrá parecer su primera entrada un poco costosa nos da 2 cartas pero a la vez nos quita 2 cartas sin embargo por su habilidad de eternalizar así como podemos aprovecharla ya sea por el dios escarabajo o el regalo del dios faraón nos permite aprovechar correctamente su poder ya que va a entrar con una 4-4 lo cual nos daría robar 4 cartas perder 2 realmente ya no se siente tan feo el descarte este buen amigo tiene habilidad de flash flying ciclo cuando usamos la habilidad de ciclo con él recordemos que la habilidad de ciclo es pagar el coste descartarlo robar una carta este cuate nos dice que cuando lo ciclamos contrarrestamos la habilidad activada o disparado objetivo que no controlamos como por ejemplo contra los rojo-blancos con con la criatura que cuando atacaba daba más fuerza a sus criaturas atacantes lo evitamos morir gracias a eso en la partida anterior a la que acabamos de ganar fue lo que este pichón de aquí fue el que nos permitió sobrevivir para dar el gane con el regalo del dios faraón el señor de los condenados o señoras de los condenados algo así estaba leyendo la versión en español no le veo forma posiblemente sí posiblemente detalles que no quiero entrar dice que tiene que mientras tengo que hay arriba en el campo otros zombies que controlamos ganan más uno más uno podremos en este momento no tener realmente muchos zombies como hasta el momento que tenemos manos vampiros soldados scouts horrores nagas pichones podría ser en este momento hasta este punto parecer el único zombie pero por las habilidades del dios escarabajo y del regalo del dios faraón cuando entran convertidos en criaturas 4-4 regresan como zombies negros entonces ganan bono de este de este lord y gracias a ello pues entrarían ya como una 5-5 ahora su habilidad está activada que nos dice paga 1 y negro giras todos los zombies ganan la vida de amenaza hasta el final del turno teniendo acceso a jugadas que podrían ser letales en un punto determinado ya que la vida de amenaza indica que la criatura que está atacando no puede ser bloqueada más que por todos o más criaturas si el oponente se encuentra en una situación en la que tiene mucho menos criaturas que nosotros le dan nuestros zombies la posibilidad de poder hacer mucho más daño a la larga el blood litter esto lo tengo más que nada porque vuela cuesta 3 no está tan problema bajarlo y nos permite quitarle un punto de vida y ganar una vida con su habilidad es un salvavidas miniatura pero parecerá ahorita un 2-2 pero recordemos que por los efectos de los núcleos de la baraja que son el regalo del dios faraón y el dios escarabajo si regresa regresa como una 4-4 voladora entonces es considerable sus capacidades el buen cancel para cancelar hechizos que no querramos ver que se resuelvan dunfall para deshacernos de cosas peligrosas que pueda tener el oponente mano el hambre el hambre de ponas que es con el que pudimos quitarnos unas amenazas hace ratito tiene la habilidad de ascender cuando tenemos 10 o más permanentes gana una habilidad adicional dice que sacrifica a una criatura y si tenemos la bendición de la ciudad que es lo que nos entrega el asentro cada oponente en vez de eso sacrifica la mitad de sus criaturas que controla redondeada hacia arriba esto está específicamente diseñado para matar o poder sobrevivir a una horda de tokens como las que usualmente están usando ahorita con vasos de vampiros vasos de gatos vasos de charales se nos fue hace ratito en las de 2 es persilicencia que antresamos la criatura objetivo y el tormento de azufre este en especial lo ponen como dos porque es un coste fuera de jugar sin pagar su x es 2 nos dice que cuesta x negro negro repetimos el siguiente por eso x número de veces cada oponente pierde 3 vidas a menos de que ese jugador no se atierra o descarte una carta podría significar causar mucho daño o forzar al oponente a deshacerse de cosas importantes que tenga si es que se encuentra dentro de un rango en el que ese x podría ser letal con los daños adicionales y finalmente uno de los que permiten facilitar lo que es el núcleo de la baraja la puerta de la otra vida que ahorita la pudimos ver en acción de mucha mejor medida dice que cuando una criatura que controles muere ganas una vida después puedes robar una carta y si lo haces descartas una carta principalmente nos va a estar permitiendo salvarnos de situaciones en las que estamos recibiendo mucho daño que hay que tomar nuestras criaturas sin embargo también nos ayuda a estar acelerando lo que estamos robando el costo descartar una carta puede o no ser realmente contraproducente ya que como vimos necesitamos saturar nuestro cementerio de criaturas para aprovechar a los núcleos del mazo una de 3 está nuestra ya pasamos del 3 pasamos ahora a los de 4 nuestra besta putrefacta otra vez es un ciclo de 1 muy bueno nos permite robar carta a costo de mandar al cementerio igual si lo queremos bajar es una 4-2 por motivos de nuestro núcleo poder regresar como una 4-4 realmente casi no vamos a estar regresando a esta pobre mula de carga aunque parece más bien una especie de horizonte con colmillos en L pero pues su principal importante su principal punto entre nuestro mazo es su habilidad de ciclo al mandarlo al cementerio nos está generando recursos para utilizar la habilidad de la puerta de la otra vida o simplemente en un dado caso utilizar el regalo de Dios Farón para regresarlo también como posible atacante adicional a Chupacabra que no requiere explicaciones le gusta devorarse al mojo de ajo a los enemigos y lo que es iluminación hieroglífica roba dos cartas por su efecto normal es un insta cuesta 4 muy bueno sin embargo también tiene la opción de poder gastarla como un ciclo para poder robar una carta en ambos casos nos sirve muy bien ya que pueden darnos cartas de manera eficiente y además de que le dan más poder a la manifestación bien estando en el cementerio finalmente pasamos al 5 tenemos dos de las cartas bomba de la baraja en primer lugar esta preciosura el Dios Escarabajo su habilidad inicial nos dice que al comienzo de nuestro mantenimiento cada oponente pierde X vida y nosotros hacemos adivinación de X donde X es el número de zombies que controlamos realmente con suerte por el momento que él entre ya vamos a tener más zombies pero principalmente él va a aprovechar todo lo que nosotros hagamos con su propia habilidad que es la que sigue o la del regalo del Dios Faraón su segunda habilidad cuesta 2 azul y negro si la captura objetivo de cualquier cementerio esta es la parte importante luego creamos un token que es una copia de él excepto que es una criatura 4-4 zombie negra mientras nuestro regalo del Dios Faraón solamente nos permite recuperar nuestras propias criaturas pero con la ventaja que les da la habilidad de prisa durante la fase de combate con Dios Escarabajo podemos robarnos las bombas del oponente de las que ya nos hayamos deshecho en su momento y honestamente es una habilidad muy pesada o sea, quitarle a una criatura oponente podrá ser una criatura muy fuerte por si tiene una habilidad de entrar al campo de batalla o si tiene una habilidad continua o que podamos activar para nuestro beneficio es una bomba realmente de Escarabajo luego tenemos lo que es maestría de Liliana cuesta 5 que es un poco cara tiene el mismo efecto que Lord Fakurset sin embargo cuando entra nos permite crear dos zombies dos dos tranquilamente o sea entra y ya tenemos dos bloqueadores 3-3 para cualquier cosa que pueda presentarse y nos está dando bueno el resto de nuestros zombies como ya vimos por el Dios Escarabajo o por el regalo de Faraón ahorita vamos a decir con más calma puede volverse un muy buen impulso para el juego tarde 4-5 pasamos a coste 6 realmente ahí ya nunca la vamos a castear va a ser muy difícil que lo lleguemos a castear como ven tiene una subida de ciclo por uno para estar generando recursos en cementerio para el trono o para el Dios Escarabajo décimo este extraño dinosaurio que pone contadores a los oponentes está muy bueno es una defensa importante ya vimos ahorita como nos salvó el trasero tiene habilidad de toque mortal cualquier criatura que combate a control va a morir porque va a morir a menos de que tenga la habilidad indestructible y su habilidad dice paga negro y revela a este dinosaurio de tu mano pones un contador de presa en la criatura objetivo y controlar una criatura objetivo puede ser tuya del oponente efectiva esta habilidad solamente dentro de tu turno si tiene sentido que lo estamos usando en su turno porque si la pudiéramos usar en el turno del oponente sería muy gandayo su segunda su tercera habilidad que es cuando entra al campo de batalla nos dice cuando entra al campo destruye cada criatura que contura de tu oponente que tenga un contador de presa sobre ella útil mucho que mejor incluso podríamos aprovechar explicar un pequeño una pequeña inconexión o un pequeño minicombo que tendríamos con él digamos que el campo del oponente está muy saturado acabas de bajar ya el regalo de Dios Faraón este tienes Tessimok en la mano tienes suficiente mano en el campo tienes el Champion of Wits marcas a todos los que puedas con la habilidad de Tessimok bajas el Champion robas dos cartas descartas a Tessimok fase de combate ¿te tessimok 4 0 4